Más allá de la órbita de Neptuno, estoy detectando al menos un nuevo objeto pequeño, quizás más. Hemos encontrado en realidad a todos los planetas, pero este no es el más grande que una luna, quizás requiera de una diferente clasificación. Tengo que hacer una observación más cercana para recopilar más información y actualizar mi modelo de acuerdo a ello. Objetivo 9. Localice al planeta enano. Cuerpo Celeste Descubierto. Plutón. Objetivo 9. Localice al planeta enano. Objetivo 9. Localice al planeta enano. Los mamadas del sistema solar circulan alrededor del sol, invitados por su calidez, pero incapaz de quedarse. Nos visitan por solo un momento en su viaje de mil años. Esta vez les daremos una visita, ya que nuestro viaje pasa por su territorio. Objetivo 10. Atrape los cometas. Objetivo 10. Atrape los cometas. Objetivo 10. Atrape los cometas. Objetivo 10 completo. Atrape los cometas. Atrape los cometas.